El pasado siempre vuelve, los fantasmas me atormentan Devorándome por dentro y reventando todo Esta eterna pesadilla sin principio ni final Engangrena mis heridas Y de verdad no puedo más Duelen los muertos, duele la vida Duelen ganas de explotar y que pase esta tormenta La pesadilla torna en realidad Otra sustancia buscando paz Ya probé todas las drogas y en ninguna encontré caimán Los demonios que me acechan El dolor siempre regresa Las heridas de la culpa no se van del todo Alguien o algo las recuerda Por más que quiera olvidar Echan sal en las heridas Que no curan y escuelen más Duelen los muertos, duele la vida Duelen ganas de explotar y que pase esta tormenta La pesadilla torna en realidad Otra sustancia buscando paz Ya probé todas las drogas y en ninguna encontré caimán Ya probé todas las drogas y en ninguna encontré caimán Ya probé todas las drogas y en ninguna encontré caimán Duelen los muertos, duele la vida Duelen ganas de explotar y que pase esta tormenta La pesadilla torna en realidad Ya probé todas las drogas y en ninguna encontré caimán Duelen los muertos, duele la vida Duelen ganas de explotar y que pase esta tormenta La pesadilla torna en realidad Otra sustancia buscando paz Ya probé todas las drogas y en ninguna encontré caimán La pesadilla torna en realidad